Para ti, ¿cómo es llegar a ese tipo de cine? Pues es muy, muy satisfactorio. Es una colaboración muy, muy bonita. Digo, ya, hoy en día hicimos una película, también hemos hecho otros proyectos comerciales. Y lo disfruto mucho, básicamente, es una experiencia muy agradable. Y además, simplemente escucharlo cuando está describiendo cómo quiere filmar una escena. Exacto. Me entusiasma mucho y es porque escucho mis ideas y mis propuestas. ¿Te ha dado algún consejo que se haya perdido en este momento? No, no diría consejos, no diría yo, pero simplemente es muy inspirador verlo trabajar y volver a hablar. ¿Y vas a trabajar con Sofía Loren? Pues ya trabajaste. Ya, ya trabajaste. Hicimos un cortometraje que se llama La Voz Humana, que dirigió su hijo. Y para mí pasar por aquí. No sé si ya pasó, pero bueno. ¿Y qué experiencia te dejó trabajar con una gran diva del cine, como lo dice? Fue muy bonito. Fue, de alguna manera, el saber que la ha fotografiado, bueno, los más grandes fotógrafos del mundo, pues eso era muy intimidante. Porque ella además sabe muy bien, de luz, como lo que mejor se le ve. Pero, pues creo que la libre. Y, pero más que eso, es una persona tan agradable que va y tú disfrutemos. ¿Nos dos proyectos que tengas en este año o lo que es el cuarto del 2015? Pues por lo pronto es la película con Scorsese, que se llama Silence, y vamos a producirla en Taiwán, que la historia ocurre en Japón. Así que eso es lo que sí, así que me se los voy a dar. Ok, muchas gracias, Robert. Muchas gracias.